Mi nombre es Andrea Hayes, de parte del Proyecto Afro-Latino. Estoy aquí con... Marley Estrada. Buenos días, Marley. Buenos días, Andrea. ¿Dónde te naciste y te criaste? Nací en Barranquilla, me criaba acá en Barranquilla también, en el barrio Nueva Colombia, que es un asentamiento afro, una comunidad habitada principalmente por afrodescendientes, por negros. ¿Y de dónde proviene la población que vive aquí en este barrio? De San Basilio de Palenque, que es un corregimiento del municipio de Mates, en Bolívar. Ok. ¿Y para ti qué significa ser afrodescendiente? Pues básicamente, como se entiende el significado de la palabra afrodescendiente, son las personas que sus antepasados fueron los africanos, traídos acá como esclavizados. Y el término afrodescendiente es común aquí en Colombia. Sí. De un tiempo para acá se ha venido usando muchísimo. ¿Y por qué el cambio? Antes no se utilizaron el término. ¿Y por qué ahora ya están usándolo? Bueno, realmente el término es bastante recién, porque normalmente uno hablaba de los negros y uno se reconocía como negro. O sea, uno era negro y tus familiares eran negros y tu comunidad era negra. Pero de un tiempo para acá, a nivel nacional, también eso tiene que ver con los cambios constitucionales. Se reconoce que Colombia es un estado plurielmico y multicultural. Entonces, a ese grupo de personas no se les puede estar llamando como la carga negativa que significaba decirle a alguien negro o negra. Entonces, parece como más bonito o menos ofensivo decirle a una persona afrodescendiente. Entonces, la gente como hay afrodescendiente, afrodescendiente, afrodescendiente. Muy bien. ¿Y cuáles son los otros grupos étnicos que hay aquí en Colombia? Pues los raizales, los indígenas. Dentro de los mismos afrocolombianos se habla como de negros, raizales y palenqueros. Los palenqueros, los nacidos en San Basilio de Palenque y sus descendientes, los raizales, los nacidos en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y afrocolombianos como para el negro de cualquier lugar del país, sea del Pacífico, del Norte, de la Costa o de cualquier otro lugar que no tenga ningún vínculo con un territorio como San Basilio de Palenque o San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y también pues los indígenas que están los guayul, las familias arhuacas y muchas más. ¿Y a cuál grupo perteneces tú? Yo pues me autorreconozco como descendiente de palenqueros, negra y afrocolombiana. Y para ti, ¿existe racismo aquí en Colombia? Sí. Y para ti, ¿existe racismo aquí?